Con una historia familiar en torno a su padre, quien participó activamente contra grupos subversivos del Perú, Renato Cisneros presentó su nueva novela, La distancia que nos separa. Es una novela de autoficción, es la historia del gaucho Cisneros Vizquerra, que es un militar peruano que fue general de división y ministro del interior y de guerra en unos años muy críticos de la historia reciente del Perú cuando aparece la subversión y el gobierno entonces empieza a diseñar mecanismos para combatir el terrorismo. Eso es, finales de los 70, inicios de los 80 y todos los 80 hasta después de los 90. Y es la historia de este hombre que es contada por su hijo, por mí. Entonces en el fondo es la historia del personaje y la historia de la investigación del hijo. El escritor peruano, nacido en 1976, señaló que en este trabajo hay mucho de biografía, pero también bastante archivo periodístico recopilado, porque la historia se aborda de manera novelada. El narrador es el hijo, no lleva mi nombre, no lleva ningún nombre en realidad, todo el tiempo estoy refiriéndome a mí como hijo simplemente. Lo que ocurre es que si yo hubiese encaminado este proyecto únicamente como hijo, quizá lo hubiese abandonado porque me fui encontrando con cosas que me resultaban ingratas, molestas, dañinas, tóxicas. Pero como en el fondo había una pretensión de escribir un libro, el escritor se ocupaba de las cosas que el hijo no quería hacerse cargo. El también periodista precisó que el trabajo surgió de la urgencia de saber quién fue su padre, de cómo se convirtió en un hombre duro y mediáticamente muy temido. Como ese hay otros datos que yo no conocía de mi padre, su involucramiento con los argentinos de la dictadura, su participación en un complot para asesinar a Alan García, el expresidente del Perú, otros personajes que habían tenido más injerencia en su vida de la que yo había supuesto. Todo eso me ha hecho de alguna manera quedarme con una imagen de mi padre que ya no es la misma que yo tenía cuando él murió. Aseguró que en el libro hay una serie de disposiciones literarias en la estrategia narrativa, pues resulta una novela coral donde habla el hijo, pero también hablan los antepasados a través de ciertos documentos, por lo que tiene mucho de real, pero también de imaginación. Con información de Luis Galindo y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone. Notimex Gracias. Gracias. Gracias.